Muy buenas friquicillos del terror japonés y de asesinos en serie nipones. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Razi. Siento que la semana pasada no pudiese grabar vídeo, pero bueno, estuve liado con unas cosas u otras y dije un comentario por ahí como que iba a abandonar YouTube o algo, pero no, no temáis, voy a seguir haciendo vídeos de YouTube, solo que estoy un poco desanimado porque mis vídeos últimamente no los ve demasiada gente, pero aquí voy a seguir dándolo todo y hablándoos de cosas interesantes y terroríficas de Japón. Hoy he venido una vez más a mi habitación en modo oscuro-siniestro para hablaros de un asesino en serie japonés. La última vez el vídeo de asesinos lo hice fuera en la calle, mientras que los de leyendas japonesas los hacía dentro de casa. Voy a hacerlo al revés, ¿vale? O sea, los de leyendas los haré fuera, aunque me queda uno que tengo grabado desde hace mucho, que ese sí será dentro de mi casa, pero los demás tengo pensado ya grabarlos en algún cementerio o en algún sitio chungo, a ver si volvemos a grabar un espíritu maligno. Y en la seguridad de mi casa os grabaré y os hablaré sobre asesinos japoneses, que no quiero que termine un asesino viniendo por aquí, además del que os voy a hablar hoy, aparte de ser uno de los más famosos que ha tenido la historia japonesa, vivía en Saitama, exactamente donde vivo yo, o sea que da un poco de bastante mal rollito. Hoy vamos a hablar de Tsutomu Miyazaki, conocido entre varios motes como el asesino de niñas pequeñas, Drácula o su mote más famoso, El asesino Otaki. Fue uno de los asesinos más aterradores y siniestros que ha habido jamás en la historia de Japón, puesto que se dedicaba a asesinar a niñas de entre 4 y 7 años, a violarlas, desmembrarlas, comerse partes de sus cuerpos y hacer cosas que, vamos, es que no han salido ni en las películas más raras que podéis haber imaginado. Y encima, por si fuera poco, es el causante de que durante décadas ser otaku en Japón estuviese muy mal visto y ese estigma que se llevó a Kihabara y los otakus por ser algo que era mejor evitar, todo fue por culpa de este señor del que os voy a hablar hoy. O sea que es una historia que tiene de todo un poco, aunque sobre todo tiene mal rollo y un poco de asco, mucho asco. Pues todo este terror comenzó el 22 de agosto de 1988, cuando una pequeña niña llamada Mari Konno, de 4 añitos, desapareció sin dejar rastro, mientras volvía de jugar con unas amiguitas. Fue reportado, la estuvieron buscando durante semanas, pero jamás fue encontrada, ni ella ni su cadáver. Lo que de verdad había pasado con esa niña es que el asesino otaku la había visto desde su coche, se encaprichó con ella, la engañó para que se subiese y la llevó debajo de un puente así poco concurrido en Tokio, en pleno Tokio y después de estar 30 minutos a su lado sin hacer ni decir nada, terminó asesinándola. No bastándole con eso, después de asesinarla, la desnudó, la violó varias veces, le tomó fotos y vídeos y se quedó con las ropas de la niña de recuerdo. Solo dos meses después, Miyazaki se encontró a su segunda víctima, esta vez una niña de 7 años, a la que engañó de la misma forma, se la llevó al mismo puente y le hizo exactamente lo mismo, la asesinó, violó y también se quedó con algo de su ropa de recuerdo, como si fuesen macabros amuletos o tesoros trofeos de lo que estaba haciendo. La policía, que ya llevaba esos dos meses buscando a Mari Konno, se le sumó el trabajo cuando desapareció esta segunda niña y aún así nunca llegaron a encontrar ninguna de las dos durante este periodo, quiero decir. Y otro mes después, y ya en plenas navidades, Miyazaki encontró a su tercera víctima, otra niña de 4 años, esta vez en la ciudad de Kawagoe, en Saitama, una ciudad a la que yo suelo hacer guiados bastante a menudo, pues una vez más secuestró a una niña, se la llevó a un sitio apartado y esta vez experimentó cosas nuevas, la empezó a hacer fotos mientras seguía viva, la desnudaba, la intentaba tocar un poco, pero bueno, como todas, terminó asesinándola, violando su cadáver varias veces y esta vez estuvieron a punto de pillarle porque pasó un coche cerca, entonces se puso un poco nervioso y terminó tirando su cadáver al bosque, a un bosque que había por ahí, y huyó. Por lo que esta vez fue la primera vez que al fin sí que encontraron un cadáver de la niña, la policía, ya llevaban tres y al fin habían encontrado una, pero todavía no había acabado la cosa. Si por lo que os he comentado hasta ahora ya estabais pensando que esto parece una película macabra, chunga, extraña de televisión, esperaos que todavía queda más. En febrero del 89, exactamente seis meses después de que desapareciese esa primera niña, maricón, no que nunca fue encontrada, el padre de la niña encontró un paquete misterioso a la entrada de su casa. Cuando lo abrió, encontró en él los restos calcinados de su propia hija con una nota que ponía solo palabras sueltas. Mari, cremación, investigalo, policía, no cosas así como sueltas un poco extrañas que no tenían mucho sentido, la verdad, pero parece ser que el asesino otaku ya no solo disfrutaba asesinando a niñas, sino que también disfrutaba torturando a los padres de las niñas enviándoles sus restos por correo. Días después de este incidente, la policía recibió una carta firmada por Yoko Imada que confesaba los crímenes de la niña esta y de otras más, pero era en plan burlón, como riéndose de la policía, como diciendo que nunca me vais a pillar y que encima también se reía de los padres de las niñas desaparecidas, como diciendo ¿en serio los padres siguen pensando que van a encontrar a sus niñas vivas? ¡Qué tontos son! O sea que Miyazaki no paraba de seguir haciendo bromas, podríamos, no sé si se puede decir así, riéndose de los padres y enviándoles cosas macabras y no fueron los únicos, porque llegamos a la cuarta víctima. En verano del 89, por la bahía de Tokio, Odaiba, fue donde encontró a una nueva niña de 5 años que una vez más secuestró, pero esta vez ya Miyazaki se le estaba yendo muchísimo más la cabeza de lo que ya se le había ido porque empezó a hacer cosas demasiado extrañas. Esta vez, nada más asesinar a la niña, decidió encerrarse en la habitación con ella y estuvo durante días practicando la necrofilia, haciéndola fotos y vídeos de diferentes formas al cadáver, descuarcizándola de diferentes formas y bueno, prefiréis que no sé ni expresar las cosas que hacía este tío, pero se le había pirado ya totalmente la cabeza, ya empezaba a no ser ni siquiera humano. Y encima, aunque no fue confirmado oficialmente, se cree y se deduce que muchas de las fotos y vídeos que le hizo al cadáver de esa niña se las envió a sus padres que estaban en espera y buscando dónde estaría su niña desaparecida. Cuando el cadáver de la niña empezó a oler demasiado mal, se dice que la terminó desmembrando del todo, le amputó la cabeza, le amputó los brazos y las piernas, el torso lo tiró en la papelera de un cementerio, se dice que se quedó los brazos de los cuales se bebía su sangre cada día para revitalizarse y también se sospecha que se comió sus piernas. Como veis, esto de humano ya tenía muy poco, este señor se había ido totalmente del mundo normal. Y a todo esto, la policía seguía sin ninguna pista después de tener ya cuatro niñas asesinadas y encima recibiendo paquetes y cartas sospechosas. La policía japonesa supongo que en esa época todavía tampoco estaba muy preparada para este tipo de asesinos y no tenían ni idea de qué hacer. Por suerte, para nosotros, el asesino este tampoco es que fuese una mente maestra porque realmente un poco tonto sí que era y sus fechorías si es que se les puede llamar así terminaron en julio de 1989 cuando una vez más paseando con su coche encontró a unas posibles par de víctimas nuevas, dos niñas pequeñas, hermanas que estaban jugando solas, se bajó del coche y las propuso hacerle fotos quitándose un poco la ropa, lo cual la hermana mayor huyó asustada para avisar a su padre y se dice que unos pocos minutos después cuando volvió el padre se encontró a su hija desnuda y por lo visto el Miyazaki le estaba intentando meter como unas lentillas por la vagina o algo el padre pues lleno de ira por supuesto le fue a dar una buena paliza pero Miyazaki consiguió a duras penas escapar por suerte como os comentaba muy listo no fue porque escapó corriendo se dejó su coche ahí entonces pasadas unas cuantas horas Miyazaki volvió para recuperar su coche y por supuesto la policía estaba ahí esperándole o sea que así le detuvieron pero le detuvieron solo por cargos de haber incitado a una menor a hacer cosas malas no me acuerdo como se llama exactamente la condena pero vamos que no se esperaban lo que habían cazado lo pillaron simplemente pensando que era un pervertido más como unos cuantos que había por ahí pero solo 17 días después de haber sido detenido Miyazaki terminó confesando todos sus crímenes los cuatro niñas pequeñas que había asesinado y descuartizado y cuando llegaron a la habitación de Miyazaki encontraron aparte de restos humanos de varias de estas niñas como comentaba también encontraron una colección de más de 6.000 vídeos de películas la mayoría de películas gore hentai gores pero en plan eran muy salvajes tipo snuff movies y cosas en plan excesivamente violentas exageradas y entre esos vídeos también había muchos de los vídeos que el propio Miyazaki había grabado con su cámara a todas las niñas que había asesinado violado y descuartitado entre su colección también había un montón de animes de mangas de videojuegos y demás por lo que en las noticias empezó a ser referido como el asesino otaku ahí llegamos al fin al origen de su nombre porque otaku no es que realmente fuese especialmente otaku ni nada en especial era simplemente un tío muy loco de la cabeza que tenía una buena colección de mangas y animes y eso hizo que se le empezase a conocer como el asesino otaku y de ahí surgió el gran terror surgió una especie de pánico moral sobre el tema de los otakus de ser otaku o sea esa gente que le gustaba este estilo de hentai porno cosas de niñas akihabara todo eso durante los años 90 se convirtió en una especie de tabú de ahí es que durante tanto tiempo como os decía al principio akihabara se convirtió o sea akihabara y sobre todo el otaku ser otaku estaba como mal visto en la sociedad japonesa porque efectivamente todos recordaban ese asesino loco y empezó a haber un montón de debates sobre que si realmente que existiese este estilo de hentai de manga de porno de sobre todo rollo lolicón y este estilo de cosas si afectaba realmente a la gente para terminar haciendo estas cosas que bueno podemos decir que se ha demostrado que no vale o sea que realmente hay mucho de esto en japón sigue habiendo de eso y hay pocos casos de este estilo alguno hay porque hay algún tío loco por ahí pero bueno como se suele decir siempre de estas cosas ese tío ya estaba loco de por sí sin necesidad de tener pelis porno o guarras ni poder comprarse una peli de niñas pequeñas vale este tío ya estaba jodido de la cabeza desde el principio pero bueno ahora sabéis el origen de por qué estaba tan mal visto ser otaku en japón ya digo hasta hace poco realmente ya podríamos decir que en los últimos 5 o 10 años quizá ya se ha olvidado un poco ese estigma y a día de hoy si podemos decir que ya no está mal visto ser otaku y hay muchos japoneses que son otakus de normal y que lo pueden decir y que ya no es una vergüenza ser otaku que te guste anime videojuegos y demás está todavía un poco mal visto los pervertidos los otakus chungos estos que sólo consumen hentai porno y cosas sólo demasiado explícitas de eso eso es cierto pues que no es algo especialmente bonito para ir contando por ahí pero bueno ya digo que el estigma de ser otaku en japón a día de hoy 2021 ya está bastante curado podríamos decir en fin todo lo que os he dicho hasta ahora parece una peli verdad 100% pues todavía quedó un poquillo más resulta que el padre de Miyazaki cinco años después de su detención o sea de que detuviesen a su hijo cinco años después en 1994 no podía más y se tiró al río suicidándose por no podía con la vergüenza de haber tenido ese hijo que había asesinado niñas entonces se suicidó y Miyazaki luego escribió una carta diciendo que gracias a que su padre se había suicidado él era un hombre libre que podía empezar de cero otra vez muy libre no chaval porque terminamos con tu historia Miyazaki después de muchos años investigándole y analizándole psicológicamente se le diagnosticó desorden de personalidad múltiple y esquizofrenia extrema pero que había sido totalmente consciente de sus actos y que él sabía muy bien la gravedad de lo que había hecho por lo que no se libró de la pena de muerte como sabéis en Japón hay pena de muerte como ya dije en el último vídeo del último asesino entonces fue fue condenado a la orca lo cual es muy curioso porque resulta que Miyazaki le tenía un terror horrible a la orca y él solicitó un montón de veces si le podían cambiar por inyección letal o sea después de haber asesinado a cuatro niñas encima estaba no hombre que esto me da miedo hacedme algo que me guste más por supuesto no le hicieron ni caso y le asesinaron le asesinaron no le ejecutaron en la orca en 2008 o sea hace no relativamente demasiado porque tuvo 15 años hasta que le ejecutaron normalmente como ya sabéis las ejecuciones duran muchísimo o sea que estuvo 15 años encerrado y terminó siendo ejecutado en 2008 y así terminó al fin el mayor demonio que ha habido en Japón muchos dicen que el espíritu maléfico del asesino otaku todavía va rondando por Akihabara buscando a otakus un poco mal de la cabeza a los que poseer para llevarles por el mal camino o sea que cuando de vez en cuando sale alguna noticia nueva de algún tío loco que ha asesinado a alguien que ha violado a alguien que ha hecho algo muchos creen que puede ser Tsutomu Miyazaki que todavía está el espíritu poseyendo a inocentes bueno tan inocentes no van a ser pero un poco quizá en fin pues esta es la historia de uno de los asesinos más chungos que ha habido en Japón mira que solo mató a cuatro personas hemos tenido asesinos que mató a más pero la forma de matarlas y lo que hizo con los cadáveres ya he hablado mucho pero os digo muy rápidamente ahora ya solo faltaría una cosa cuando se habla de una historia de un tío así siempre se suele ver sus orígenes qué pasó por qué este tío se convirtió en lo que se convirtió pues realmente vale hay un poquillo de explicación pero tampoco mucha resulta que Miyazaki cuando nació con una deformación en sus manos que como que las tenía un poco mal no las podía doblar del todo vale entonces por culpa de esa deformación pues es cierto que se dice que en el colegio le hicieron un poco de bullying y bueno más o menos lo típico que suele hacer que al final alguno de estos se termine siendo un poco loco pero más o menos no mucho más de eso o sea que vale le hicieron un poco de bullying y siempre tuvo un pequeño complejo de sus manos también se dice que tenía complejo de pene micro pequeño pero bueno eso lo comentaron algunos de sus compañeros pero por lo visto eso el tema de se le daba muy mal relacionarse con otras personas era siempre muy callado muy tímido no o sea empezó a tener mucho interés en el tema sexual pero no se atrevía ni a hablar con las chicas ni nada suponemos que por su deformidad o por el tema este de que la tenía muy pequeña quién sabe pero eso en su familia bueno más o menos normal pero es cierto que se dice que tampoco se llevaba especialmente bien con sus padres tenía dos hermanas no hay tampoco ninguna historia en especial que pasase ni es que le hiciesen nada malo ni nada simplemente el niño ya desde principio tenía pinta de estar un poco loquillo se fue metiendo mucho en su propia cabeza y no sabemos en qué momento se le desvió lo suficiente como para empezar a desear hacer cosas que nunca debería de haber hecho y eso es todo amigos ya sabéis que en Japón podemos tener a los tíos más locos del planeta aunque vivamos en un país tan seguro ¿vale? o sea y no es el último en próximos vídeos os hablaré de unos cuantos asesinos más para el siguiente puede que os hable de una asesina que siempre estoy hablando de asesinos hombres que terminan violando a las mujeres y demás pero también tenemos asesinas mujeres por supuesto para el siguiente me lo pienso espero que os haya gustado como siempre digo si os ha gustado esto pues suscribiros si no lo habéis hecho darle la campanita para que os avise de mis próximos vídeos compartirlo y nos vemos la semana que viene con otro vídeo